En Guanajuato Capital, más obras que cambian tu vida. Para mejorar la seguridad de automovilistas y peatones, se entregó la instalación del alumbrado público en el Acceso Diego Rivera. En la zona sur, arrancó la pavimentación de los caminos Puentecillas a Cineguilla de Pedregal, Puentecillas Cajones y Presita a Pozo. Y en Paso de Perules, se rehabilita la red de agua potable y alcantarillado. Además, para contribuir con el medio ambiente y el ahorro de la economía familiar, se entregaron más de mil calentadores solares. Gobierno del Estado